¡Largaron! Asume el comando por la antropista del 1 Mantiene ventaja sobre el competidor número 5 Abierto, ven y corriendo el competidor número 6 Más abierto, lo hace el 7 A medio cuerpo, este ven y corriendo el competidor número 8 Han descontado los primeros metros de prueba Lo hace el 5 como puntero, mantiene cuerpo, ventaja sobre el 1 En la tercera colocación, ven y corriendo el competidor número 6 A medio cuerpo, este lo viene haciendo el 7 Más atrás queda el 8 Van a pasar por los mil metros Lo hace el 5 como puntero, medio cuerpo, ventaja sobre el 1 Más atrás, ven y corriendo el 6, el 7, el 8 Desde el fondo, ven y corriendo el 4, cierra marcha el 2 Abandonada, recta, enfrente El 5, la cabeza, ventaja sobre el 1 En la tercera colocación, ven y corriendo el 6 Abierto, lo hace el 8, por la antropista del competidor número 7 Van a pasar por los 700 metros Va a haber lucha por la vanguardia Lo está haciendo por la antropista del competidor número 1 Aparece, ven y corriendo el 5 Gana, tiró el fondo del 8, se queda por la antropista del competidor número 6 Van a pasar por los 500 metros Con lucha por la vanguardia Lo están haciendo luchando, cabeza a cabeza El 1 por dentro, el 5 por fuera Y van a hacer su ingreso a la recta final Últimos 400 metros, Valdico Lo hace el 5 por el centro de la pista Mantiene pequeñas ventajas sobre el 1 Por el centro de la pista, ven y corriendo y ganó el terreno del 8 Por el antropista, queda el 6 Últimos 200 metros, Valdico Con el 1 como puntero Mantiene ventajas sobre el 5 Agregado en busca de los mismos, es el competidor número 8 Último 100 metros, Valdico Domina por el centro de la pista el 8 El 8 le estira ventajas sobre el 1 En la tercera colocación que es el 5 Pocos metros, Valdico El 8 firma en vanguardia Le estira ventajas sobre el 1 El 5, el 2, el 6, el 4 Cierra marcha el 7 y cruzaron el disco ¡Grrr!